Hola amigos, soy el Sly One y como hace 10 años atrás, ya una década de 2009, wow, I'm getting, no, I'm not getting, yo soy un viejo ya, Sly viejo, mi amigo Joshua Medina que ahora mismo reside en, allá en Ohio, como es que se llama, Columbus, Ohio, donde va mucha banda de rock and roll y el tipo goza y ve todos los conciertos y a cada rato me envía, voy a ver esta banda, voy a ver esta otra, de hecho, es posible que vea a Turle en vivo, aunque es en un festival y me dijo, es un festival, no sé si eso es bueno o malo o a Joshua, no le gustan los festivales, pues Joshua es la persona que yo conozco que más sabe de rock and roll y de música y de todos los subgéneros y toda la cuestión, mayormente pues se inclina por la música asquerosa en sonido, no quiere decir sucia, pero así me decía, un sonido bien asqueroso, y él pues sabía que a mí, pues en ese momento no escuchaba nada que tuviera que acercarse mucho al death metal, cuando digo death metal es esta, que canta como el Cookie Monster, como que Sly va a estar contando y haciendo un video y eso se llama death metal, pero él conocía a esta banda que se llama Amona Marth, que es la que trata este video con su nuevo álbum Berserker, que si no lo has escuchado está duro, sólido, de masacote, pues si acaso no tienes tiempo para ver el video completo, no te interesa para nada una slide historia acá, pues él me dice, oye, tú tienes como una afinidad por los vikingos, Juan, no había Slygo en ese momento, charro, y me pone esta banda, escucha Amona Marth, que yo creo que te va a gustar, entonces Amona Marth tiene la voz de un death metal, pero es como el sonido, la guitarra y todo, no son tan pesadas, es como que algo sinfónico, melódico, melódico o lo que sea, no sé cuál es el subgénero real de Amona Marth, me dice, escúchalo, una canción de Thor, y yo la escuchaba y hacía la de Twilight of the Thunder God, y decía, wow, 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 no me gusta mucho la voz, pero sí la música, los instrumentos y cómo están metiéndole los muchachos, escuchaba el disco, escuchaba el disco, hasta que poco a poco voy acostumbrando mi gusto, mi oído a ese estilo de voz, ya 10 años después, loco con el sonido, loco con un montón de bandas que suenan igual y un poco más asquerosas que Amona Marth, y así que Joshua Medina hizo el trabajo, y ahora como que yo trato de repartir ese bacalao hacia adelante, si tú eres de una persona que no escucha death metal, porque dicen, mmm, eso es feísimo, death metal proviene de una banda que se llama death, no significa que es metal muerte ni nada, es que, pues, la banda que comenzó esta pendeja del death metal se llamaba death, y es como, pues, este es el metal de death, pues death metal, y Amona Marth es el mejor ejemplo de lo más comercial posible que se puede hacer una banda de death metal, en este nuevo álbum Berserker, vamos a arrancar con la excelentísima portada, ¿por qué es el Inter? porque a mí me encanta esta pendeja de los vikingos, y todo eso, y en Berserker, pues, ahí está el Berserker, ahí bien grande, ¡oh! Amona Marth viene de hacer un álbum conceptual que se llama Josh Viking, anterior a este, que posiblemente está más sólido que este, pero no importa, porque Berserker está súper duro, la primera canción, que es Partner Skull, me vuela la cabeza, pero primera portada, está este señor ahí, sólido, con esa ropa, y esa pendeja, y yo quiero saber más historia de este Berserker, ni en el disco, se habla del Berserker, como que está este vikingo, y toda la canción, que estás viendo la línea, hay vikingos más de metal, por eso es que, como que amo y disfruto mucho este álbum, Partner Skull, si te tengo que decir, esa es la primera canción, y comienza como que con estos ruidos, que ya yo estoy asumiendo que son sonidos musicales, ¿no?, de Suecia, esto es una banda sueca, porque otras bandas de metal o de rock sueca, cuando hacen partes lentas, siempre ese sonido es como bastante similar, estoy pensando que esto es como la bomba y la plena de estos muchachotes del norte, allá, estos torres norteños, porque el disco comienza con esos sonidos, y pan, y arranca la banda, y tú haces, uuuh, 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 están hablándome de oro y de búsqueda de oro, no me estás hablando de perreo, ni de tener sexo, ni todo eso, porque que es what, reggaetonero, todo el mundo tiene sexo, todo el mundo lo disfruta, y nos gusta a la vez, como que no hay nada novedoso con estar hablando de, por ejemplo, Mickey Woods, que hay una canción que se llama Bellaquería, o Bellaqueo, o algo, ¿qué es eso?, eso es senda, charrería, háblame de vikingos buscando oro y matando gente, y todo eso es lo que a mí me pone a gozar, por lo menos a mí, la otra que me gusta, Raven's Flight, qué sonido, cabrón, esta canción está súper dura, quiero buscarla, estamos a medio del disco, y el resto, te lo dejo a ti cuando lo busques, yo siempre hablo de tres canciones, pero aquí no podía como encontrar la tercera, porque todas me gustan, eso sí, son bastante similares, porque esta banda como que no se va a explorar mucho, lleva ya décadas haciendo el mismo sonido, y si funciona, pues no lo cambian, Among Amarth, Berserker, es un disco altamente recomendado en el Slime One Review, y es una buena puerta para que comience a escuchar un poco de death metal, que es este estilo de música, pues que con los años he aprendido a disfrutar y no he llegado a black metal, ahí no creo que llegue, aunque de vez en cuando me sumerjo en esas aguas y nado, y salgo un poco deprimido, y empiezo a escuchar death metal de nuevo, para estar bastante contento, con unos vikingos peleando, Juan Genieves en Twitter, y Slime One Review en Facebook e Instagram, ahorita lo dije en death metal, pero hablando pop todos los martes, un podcast que está cool, está nítido, y es para ustedes, para disfrutar de todo, mayormente de streaming services, no de películas, ni de reseñas, ni nada por el estilo, chao my friends, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!